Vamos, Lidonito, no miras hacia abajo. Bien, ¿viste, chula? ¿Viste? Vamos. Cabesealo, cabesealo, cabesealo. Cuando te recuperás un poquito el hombro, sí, volvés con la rueda. Ahí, ahí tiraste vos. Bien. Cabesealo, ahí, ahí tiraste. Eso. Vamos, vamos, acá nomás trata de manejar, ¿eh? Vamos. Vamos, que termino. Bien, Isi, bien. Cabesealo, cabesealo, cabesealo. Bien, ¿viste? ¿La velicia? ¿Vos? 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 30 segundos. Bien, chula, bien. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, vamos. 4. Tiempo. Salud.